Con tan solo ver tu cara me conformo Estos ojos y esa piel me vuelven loco Tal parece ser que yo te mandé a ser Estás justamente como te soñé Sin tus besos siento morir poco a poco Yo que tanto dije que el amor no existe Si no te estoy viendo a nada lea yo chiste Estoy como aquel de la mochila azul Necesito dueña y quiero que seas tu No me niegues tu cariño te lo pido Te quiero cerca de mi Yo quiero ser para ti Y que tu seas para mi Así los dos seré feliz Eres el ser mas perfecto Y mi mas grande deseo Es estar siempre contigo Yo que tanto dije que el amor no existe Si no te estoy viendo a nada lea yo chiste Estoy como aquel de la mochila azul Necesito dueña y quiero que seas tu No me niegues tu cariño te lo pido Yo quiero cerca de mi Yo quiero cerca de mi Yo quiero ser para ti Y que tu seas para mi Así los dos seré feliz Eres el ser mas perfecto Y mi mas grande deseo Es estar siempre contigo Es estar siempre contigo Es estar siempre contigo Te quiero siempre conmigo ., sois T экономique Y amor Y amor Y amor Y y amor Y amor Y amor Y amor Gracias por ver el video